Saludos amigos, les habla Sr. González 3D acá en YouTube o JM González 3D en otras redes sociales. En el presente video les quiero mostrar lo que vendría siendo el proceso de asesoría, diseño y planificación de un proyecto de cocina. El cliente nos envió las dimensiones de su espacio, tomando en consideración algunas modificaciones que se harán. Por ejemplo en el caso de la ventana se va a modificar, se va a colocar un poco más bajita y más ancha hacia el lado derecho. Estas modificaciones las debemos tener en cuenta al momento de planear este proyecto. Le hice varias sugerencias al cliente y comenzamos con lo que vendría siendo la distribución de este espacio. Tomando en consideración las dimensiones, propuestas y necesidades que tiene el cliente, le realizamos un diseño acorde a todo esto. Primero que nada comenzamos con la distribución bajo la ventana de tres módulos con dos cajones de gavetas cada uno. Acá iría el módulo de tope cocina y acá iría el módulo de fregadero. Como pueden observar los módulos donde llevan accesorios van construidos de forma especial, los refuerzos van de una forma diferente para poder adaptar el herraje que lleva. Internamente los cajones también son un poco más pequeños para garantizar que no haya ninguna anomalía. Colocamos dos despensas, una a la izquierda que sería con estantes y una torre de hornos microondas. Colocamos la zona superior, igualmente en línea con los módulos inferiores. Como pueden observar los módulos superiores van en línea con los módulos inferiores y también con la parte superior de las torres. Acá añadimos la torre de refrigerador y vamos viendo que los materiales son tres. En la parte externa sería de color azul, la parte interna o el casco interior sería de color triple A o un color madera y en la parte que iría alrededor de la ventana iría de un tono color madera rojizo. Acá vamos añadiendo los módulos para la isla, colocamos un módulo de tres cajones y los diferentes módulos que eran necesarios para ocupar todo el espacio. El módulo de tres cajones sirve muy bien para colocar cubierteras, los módulos de una puerta sirven para colocar basureras y un módulo grande de 80 centímetros que sirve para colocar ollas grandes. En la parte frontal de la isla colocamos dos módulos pequeños que esto va a servir de soporte cuando coloquemos la mesada. Vamos a ir colocando algunos accesorios, por ejemplo como le había indicado hacia la izquierda el módulo de fregadero, hacia la derecha el tope de cocina y vamos dándole forma ahora con lo que vendría siendo el zócalo que iría del mismo color del mesón. En esta cocina yo recomiendo colocar patas y luego se le coloca en los frontales o bien sea el material del mesón o un material especializado para zócalo. Aquí añadimos la silla, vamos añadiendo las paredes, en realidad las paredes se añaden al principio del proyecto, lo que pasa es que quise hacerlo así para que pudieran ver más a profundidad lo que vendría siendo los módulos. Acá ahora les voy a mostrar las imágenes 3D de lo que vendría siendo este espacio, así está construido y estos son todos los accesorios que lleva. Ahora vamos a comenzar con la renderización en 3D. Y así tenemos nuestras imágenes finales de este proyecto, las cuales fueron presentadas al cliente. También le presentamos lo que vendría siendo los planos de fabricación, les recuerdo que presto servicios de asesoría, diseño y planificación de muebles, te presento las imágenes 3D, pero también te presento los planos de fabricación, como pueden observar en pantalla. Se le entregó la lista de materiales y un despiece o desglose de cada uno de los módulos que componen la cocina para que el cliente lo pueda fabricar de forma fácil y todos los cortes salgan con gran precisión. En la descripción de este video te dejo mi contacto por si necesitas ayudas para el diseño y planificación de tus muebles y proyectos. Sin más nada que decir, se despide Sr. González 3D acá en YouTube o J.M. González 3D en otras redes sociales. Bye, bye. Bye. Bye.